Seguimos con un ojo puesto en el mercado de fichajes de enero y hoy nos centramos en los clubes de Europa que necesitan buscar a un delantero en esta ventana invernal. Vamos a verlo. Empezamos por el Chelsea, un club del que ya os hemos hablado de su necesidad de tener más delanteros en nómina y que ahora en enero por fin va a poder fichar después de que la FIFA haya acortado su sanción sin poder contratar a ningún futbolista nuevo. La responsabilidad goleadora sobre Tammy Abraham ha sido excesiva, contando sobre todo con que es un futbolista que no tenía demasiada experiencia en la Premier League a pesar de ser canterano del Chelsea y contar con todo el cariño por parte de Stamford Bridge. El joven delantero inglés lo está haciendo muy bien a las órdenes de Frank Lampard, pero también en un vestuario así necesita algo de competencia para llevar su fútbol al siguiente nivel. Porque en esos días el delantero no ha estado tan acertado de cara al gol y sobre todo no ha tenido ninguna alternativa desde el banquillo, porque ni Michi Basuayi es una alternativa convincente ni Olivier Giroud es un suplente de garantías con el que cuente Frank Lampard. El conjunto londinense es de hecho uno bastante maldito para los delanteros que suelen llegar a Stamford Bridge, porque no es nada fácil ocupar esa plaza y hacerlo bien, al menos desde que Drogba se marchó, porque ha habido muchos delanteros que siempre se les han comparado con el Costa Marfileño y se han quedado cortos. Después de que Gonzalo Higuaín regresara a la liga italiana y no durara demasiado su estancia en el Chelsea, Stamford Bridge ha encontrado con que solo Tammy Abram es un delantero del que poder fiarse, y eso deben solucionarlo en el mercado de enero. Frank Lampard ya ha dejado caer que puede que busquen algún ariete en el mercado, y es que de hecho no tienen ningún futbolista en la plantilla al que siquiera se le pueda intentar reconvertir a la posición de 9. Así que en la situación en la que están, quizás la mejor opción sería buscar una salida para Olivier Giroud, quizás quedarte con Batshuayi como tercer delantero y encontrar un ariete que sea competencia para Tammy Abram y que entre ambos se gane en el puesto de titular. Eso sí, un aviso a todos los clubes de Europa a los que el Chelsea se les acerque en busca de un fichaje. Los Blues, después de tanto tiempo sin poder contratar a nadie, tienen dinero. Y hablamos de Diego Costa porque el siguiente club en nuestra lista es el Atlético de Madrid, donde ahora mismo está el delantero hispano-brasileño, pero que por todos los problemas de lesiones que está teniendo y también por su inconsistencia, necesitan urgentemente el fichaje de un nuevo ariete. Morata tiene muchísimas responsabilidades sobre sus hombros y eso que no es ni de largo el mejor jugador en cuanto a definición de la liga española. Pero es que más allá de él, si Diego Costa está lesionado o no está en su mejor forma, no hay nadie para ocupar ese puesto en el Atlético de Madrid. Vista la excelente plataforma que es el Atlético de Madrid para brillar como delantero, y si no que se lo digan al Kun Agüero, a Diego Forlán, a Radamel Falcao o al propio Diego Costa, seguro que hay muchos arietes a lo largo de toda Europa que estarán interesados en la oferta de disputarle el puesto de 9 a Álvaro Morata. El Manchester United es otro club que también tiene muchas preguntas que responder en el mercado de fichajes en torno a su delantera, porque en su caso, después de vender a Romelu Lukaku y Alexis Sánchez, decidieron no traer a nadie y ahora mismo en la delantera tienen un problema bastante serio de gol. Anthony Martial no está siendo precisamente una máquina de hacer goles y Mason Greenwood todavía es demasiado joven, a pesar de que ya ha tenido buenos destellos de rendimiento, para darle toda la responsabilidad en un club como los Red Devils. Así que en el mercado de enero seguro que buscan una incorporación que responda a esa falta de goles y sobre todo a esa falta de una referencia en el puesto de 9. Marcus Rashford es el líder indiscutible en la línea ofensiva del Manchester United, pero donde mejor juega el canterano de los Red Devils es tirado a banda y no en el puesto de 9, así que sería desaprovechar todo su potencial si centran su posición. En cambio, si le dan junto a él a un delantero centro que sea efectivo, seguro que vemos una asociación que puede durar muchos años y puede dar muchas alegrías a todo el Trafford. Además del Manchester United no podemos esperar otra cosa que una gran contratación, porque si hay un club que tiene dinero en sus arcas listo para ser gastado, ese es sin duda los Red Devils. Y terminamos con un histórico de Italia cuya crisis horrible e interminable se está cargando todo lo que ha conseguido en los últimos años. El Milan, que después de tener unos resultados malísimos está pidiendo a gritos un delantero nuevo. Los Rossoneri se sujetaban sobre todo en la extraordinaria aportación goleadora de Christoph Piontek, pero desde que al polaco se le ha torcido a la mirilla y ya no tiene tan buena puntería, no hay ninguna alternativa para suplir su aportación. Esta temporada Piontek no es el mismo killer infalible que habíamos visto en otros cursos en Italia, así que de una vez el Milan necesita ser valiente en el mercado y detectar talento para encontrar otro 9 que ayude a compensar esa falta de gol por parte del polaco. En su día parecía que podía ser Patrick Cutrone, pero después de una temporada algo irregular se ha acabado marchando a los Wolves de Inglaterra y desde entonces no hay ninguna alternativa que parezca ser satisfactoria. Así que en el mercado se tienen que poner las pilas porque necesitan a alguien que empieza a marcar goles o de lo contrario el Milan este año lo puede pasar realmente mal y sería una temporada más de fracaso histórico. Y aquí termina nuestro repaso a cinco clubes de Europa que en este mercado de invierno van a ir en busca de un delantero. Ahora os esperamos a vosotros en comentarios para que nos digáis cuál creéis que sería el ariete ideal para cada uno de estos clubes y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dejadnos un like, suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía y dadle a la campanita para enteraros de todos los vídeos del mundo del fútbol que vayamos subiendo. Nos vemos en el próximo, ¡hasta otra!